Entonces, vamos a ver lo que es el trabajo en este capítulo, ¿ya? Y también vamos a ver en este capítulo lo que es el teorema de la energía cinética. En el siguiente capítulo vamos a ver lo que es la conservación de la energía, que es lo que han visto tal vez más en algún momento. Estos conceptos tal vez son un poco nuevos para la mayoría. Vamos a ver la definición. Bueno, ya hemos visto la definición del trabajo, vamos a refinar esa definición, complementar algunas cosas importantes. Vamos a ver algunos casos generales del trabajo. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cómo entender eso? Y vamos a ver luego lo que sería el teorema de la energía cinética. Entonces, todo esto yo creo que vamos a abarcar entre hoy y el miércoles. Y al final o entre medio vamos a ver varios ejemplos, ¿ya? Entonces, antes de que me olvide, anotaré la participación de Leoni. ¿Podríamos ver el siguiente lunes ejercicios tipo examen, así para ir bomba al examen? Como les he indicado, vamos a hacer lo siguiente. Ejercicios tipo examen, ¿ya? Tipo examen, están en todo lo que hemos hecho en clases y las series. Todo eso son ejercicios tipo examen, ¿ya? Entonces, si ustedes ya tienen todos estos ejercicios que están en las grabaciones en Neo, ¿ya? Y las series, les voy a dar los solucionarios. Hoy voy a dar solucionarios de las últimas dos series. Ven los solucionarios, ¿ok? Y lo que han hecho. Y esto ya lo entienden bien. Y esto ya lo entienden bien, ¿ya? Que es harto, ¿no? Son pocos. Entonces, podemos hacer algo extra, ¿ya? Podemos, a esto le podemos añadir, digamos, pues si quieren ejercicios tipo examen. Pero esto ya es tipo examen, ¿ya? Entonces, si esto ya han complementado, podemos hacer algo extra. Pero antes de que completen esto, no tiene sentido, ya, que les dé más ejercicios. Algo que quiero que entiendan es, cuando solicitan ejercicios tipo examen, A veces, parece que, esperan que los ejercicios tipo examen que vamos a hacer en clases, digamos, Algo parecido entre el examen, ejercicios parecidos. Si hacemos algo tipo examen, no piensen que algo muy parecido va a entrar en clases. Va a entrar de todo lo que hemos visto, de las clases, de los ejercicios. Ya, entonces, sí les voy a, puedo dar más ejercicios, pero me tienen que decir que ya han completado esto y han completado esto. Lo tienen bastante claro, ¿ya? Si no, 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 no tiene sentido que les dé más aparte de esto y esto. Si es que todavía no tienen esto claro. ¿Está, está clara la respuesta o más o menos qué, o por qué, digamos, quisieran ejercicios tipo examen antes de hacer esto? Era más o menos para ver la ergonótica que usted utiliza y así hacerlo más o menos en el examen. Ya, como te he dicho, los ejercicios sobre todo de las series, ¿ya? Pero también de clases, esos son ejercicios tipo examen. Algo así va a entrar al examen. Entonces, yo creo que con eso entiendes la hermenáutica del examen. O todavía no, o todavía no respondo tu duda. El trinigen, entonces, solamente con las series ya es más o menos como la hermenáutica. Sí, como las series y también de las clases, ¿ya? Ahora sí, todo eso ya lo tienes bien claro y quieres más, te puedo dar, ¿ya? Pero no antes de que hagas esto. ¿Ya? Ok. ¿Alguien está claro o alguien tiene alguna solicitud más? Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Ok. Entonces, ¿dónde estábamos? Tac, tac, tac. Para introducir formalmente lo que es el trabajo, vamos a empezar recordando o aprendiendo lo que es el producto escalar, ¿ya? El producto escalar, para recordar eso, para los que no han visto nunca, es lo siguiente. Si tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, los cuales tienen, vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Un vector A, un vector B, que son flechas, los cuales tienen un ángulo entre ellos, ¿ya? El producto escalar, que lo denotamos por este redondito, ¿ya? Se define de la siguiente manera. El tamaño de A, el tamaño de B, por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Por qué se llama producto escalar? Porque el resultado es un escalar, ¿ya? Que sea redundante, lo escribo. Estamos operando un vector con otro vector y estamos obteniendo un escalar. Esto de acá no es un vector, es un número. Un número que puede ser positivo, negativo o cero, pero es un número, ¿ya? También, si es que tuviéramos a A en sus coordenadas. El vector A, algo en X, algo en Y, algo en Z. Y el vector B, de la misma manera, algo en X. Algo en Y, algo en Z. ¿Ya? El producto escalar también se puede calcular de esta manera. Multiplicamos las coordenadas en X, las coordenadas en Y, las coordenadas en Z, ¿ya? Y sumamos. También, entonces son dos maneras. Una manera de calcular, otra manera de calcular, ¿ya? Pero en este contexto físico, sobre todo vamos a, creo que ni siquiera sobre todo, solamente vamos a utilizar esta fórmula de acá. La primera opción. ¿Ya? Ahora, ojo, esto de acá puede ser, no necesariamente uno tiene que ser horizontal, digamos. También como en el ejemplo. Puede ser, totalmente, podemos, digamos, como girar todo. Si nosotros giráramos todo, con un cierto ángulo, tendríamos algo de este estilo. ¿Ya? Fíjense, los tamaños, estoy intentando que sean los mismos. ¿Ya? Mismo tamaño, mismo tamaño. Este tamaño, este tamaño. ¿Ya? Y el ángulo entre ellos, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el producto escalar? Es la misma fórmula. Como tienen el mismo tamaño, y como el ángulo entre ellos es el mismo, sigue dando, nos va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Este de acá va a ser igual a este de acá. ¿Por qué? Porque el tamaño de los vectores no ha cambiado, el ángulo entre ellos no ha cambiado, entonces nos da el mismo resultado. Pero, podemos decir que el sistema, que los vectores están, no son, no son los mismos. Pero la relación entre los vectores sí es la misma. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda de esto, de esta definición del producto escalar? ¿Ya? Ahora, si introducimos el concepto de esta definición del producto escalar, ¿Ya? El trabajo es igual al producto escalar entre la fuerza, ¿Ya? Y el desplazamiento. En el video que hemos visto, el desplazamiento lo llamaba B, ¿Ya? En el video lo llamaba D, ¿Ok? Y acá lo estamos llamando Delta R, ¿Ya? Simplemente es manera de llamar, no se confundan por eso. Fuerza escalarmente el desplazamiento. Si yo desarrollo lo que acabamos de ver es el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Vemos un primer, recordamos, ni siquiera vemos, vemos, recordamos el primer caso. ¿Qué pasa si yo estoy jalando con una fuerza y luego después de un cierto tiempo todo se recorrió una distancia, un desplazamiento, no distancia, desplazamiento Delta R, ¿Ok? ¿Qué es lo que nos decía el video? ¿Qué es lo que va a salir acá? Ahora sí, participen. Pregunta sencilla. Cuando yo hago este primer caso, ¿Qué me va a dar el trabajo? Camila o Belén, ¿Qué nos va a dar este producto? O lo que decía el video. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, Camila o Belén, ¿Ninguno está en clases? Yo no estoy segura, ingeniero. ¿Y Belén, Diego, Fernanda? Sería un trabajo positivo. Sería un trabajo positivo, ¿Ya? Cuando tienen la misma dirección es trabajo positivo. ¿Ok? Y según esta ecuación sería el módulo, el tamaño del primer vector, el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo. Y el ángulo en este caso es cero. Si yo me fijo el ángulo entre esta flecha y esta flecha es cero grados, es coseno de cero, y eso nos da simplemente F por delta R, ¿Ya? F por D lo voy a poner. Esta fórmula ustedes han conocido seguramente en el colegio, ¿Ya? El trabajo no es fuerza por distancia, ¿Ya? Fuerza por distancia es un caso especial, cuando la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en ese caso es simplemente F por distancia o F por delta R, ¿Ya? ¿Qué más quiere decir? Y es positivo. El caso 2 es que estamos nosotros... Ah, acá... Y esto de acá se mueve con una velocidad, digamos. Con una... Velocidad... Otro color... Una velocidad inicial, y digamos como la fuerza está yendo hacia adelante, la velocidad va a aumentar. O sea, acá estoy dibujando la velocidad final que está más grande, ¿Ya? Para un caso 2, fíjense. Digamos que tenemos acá el bloque. Estamos con una velocidad muy fuerte inicial, ¿Ya? Y luego... Estamos acá... Como frenándonos. Es decir, que la velocidad ha disminuido. Se ha puesto más pequeña. ¿Esto por qué? Porque había una fuerza que estaba frenando, ¿Ya? Y... El desplazamiento sigue siendo el mismo. Según el video... Fíjense, la flecha sigue siendo la misma. Lo que cambia es la fuerza. Según el video, lo que hemos visto. La fuerza tiene dirección contraria. El trabajo es negativo. Eso ya... Es bueno visualizar eso, ¿Ya? Matemáticamente... ¿Qué es fuerza por desplazamiento al coseno del ángulo? ¿Cuál es el ángulo entre ellos dos? 180. Como el coseno de 180 es negativo, me va a dar... Menos F por delta R, ¿Ya? Menos F por el desplazamiento. Menos F por D. Menos F por delta R. Como quieran llamarlo. Ahora acá es una pregunta... Que es más interesante. ¿Qué fuerza... Podría hacer esto de acá como ejemplo? ¿Qué fuerza... Siempre va... En contra... Del desplazamiento. ¿O del movimiento? ¿La fricción? La fricción. ¿Ya? Sergio, ¿Verdad? No, no, no respondí. Mi compañero, yo le levanté la mano. Quería decir lo mismo. ¿Quién respondió? Perdón. Gael. Gael. ¿Ya? Un ratito voy a anotar después. Si no, antes que me olvide. Gael. ¿Quién era antes? ¿Fernanda? ¿Eras tú la que participó? Sí. Ya, le damos. Y Sebastián, querías participar, ¿Verdad? Te anotaré. Me vas a ayudar ahorita. Yo era Sergio. A Sergio, Sergio. Gracias, Sergio. Entonces, dirección contraria. El ángulo 180 grados. Un ejemplo claro, un ejemplo claro, es la fuerza de fricción. ¿Y qué fricción sería, Sergio? ¿Sería estática o cinética? ¿O cualquier? Yo digo que las dos. Ya. Ahora te reformulo. En un caso de fuerza estática. Cuando hemos dicho que hay fuerza estática de fricción. Hemos dicho que no hay. No hay desplazamiento. Entonces, no habría movimiento, digamos. Y si no hay movimiento, no hay desplazamiento. ¿Sí o no? Sí. Entonces, es solamente para el caso cinético. ¿Ya? Entonces, un ejemplo bien claro de trabajo negativo es la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza de fricción cinética siempre va en contra del movimiento. Y el movimiento va a causar el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento y la fuerza de fricción cinética siempre están en sentido contrario. Siempre va a haber. Siempre va a ser negativo. ¿Ya? Podemos desarrollar un poco más, digamos. El trabajo de la fuerza de fricción cinética. ¿Qué va a ser? Va a ser el negativo. Negativo. De la fuerza de fricción cinética por el desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza de fricción cinética como fórmula? Sergio, ¿recuerdas? New por la normal. New por la normal, pero no cualquier new. New cinético por la normal. Ya es muy importante eso para el examen. ¿Ok? Si en el examen les pido especificar si estamos hablando de new cinético o estático, es muy importante. Eso tomen nota. New cinético por la normal, por delta R. ¿Ya? Esto, digamos, sería desarrollar negativo. Ok. Hemos visto un tercer caso. Vamos acá. Para separar. El tercer caso es cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Quién se recuerda cuánto vale el trabajo en ese contexto? El tercer caso es cuando tenemos acá, digamos, se mueve acá. El desplazamiento no cambia. ¿Ok? Pero, en este caso hay una fuerza que, fíjense, es perpendicular al desplazamiento. Hay 90 grados entre el desplazamiento y esa fuerza. ¿Alguien se recuerda cuál es el resultado de este trabajo? Si no me equivoco es cero. Es cero. ¿Ya? Es, repito, es práctico que visualicen ya que es cero. No memorizar, sino entender. Y matemáticamente, decimos, f delta R, coseno de 90 grados, el ángulo es 90 grados, perpendicular, coseno de 90 grados es cero. Ya, matemáticamente llegamos a lo mismo. ¿Quién participó, perdón? Para la persona que participó, o para todos. ¿Qué fuerza es perpendicular al desplazamiento? Generalmente, casi siempre. ¿O qué fuerza es perpendicular a la superficie? ¿La fuerza gravitacional? No siempre, Fernanda. Muchas veces sí, pero no siempre. Y lo que dijo Diego, ¿verdad? Lo que dijo Diego es casi siempre. La fuerza normal, por definición, hemos dicho que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y si es perpendicular a la superficie y nos desplazamos por la superficie, entonces, va a ser perpendicular al desplazamiento. ¿Ya? En el caso de la gravedad, en este caso, digamos, en este gráfico, la gravedad sí es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? Pero fíjate, o lo que hemos visto en el video, otro ejemplo, si yo tengo acá un bloque que se mueve acá, el desplazamiento es esto de acá, Fernanda, ¿verdad? Y la fuerza de gravedad es hacia abajo. Entonces, Fernanda, ¿la fuerza de gravedad y el desplazamiento son perpendiculares? No, ¿verdad? No son perpendiculares. En cambio, si yo dibujo la normal, va a ser perpendicular a la superficie y la normal y desplazamiento sí son perpendiculares, en este caso también. ¿Ya? En el 90% de los casos es perpendicular. Hay un 10%, que es un poco más complejo, no creo que lo vayamos a ver, donde no hay esa perpendicularidad. Pero en todo lo que vayamos a ver, la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. ¿Ya? Entonces, este es el caso de fuerza perpendicular al desplazamiento. El ángulo es 90 grados. y un caso, un ejemplo claro es la fuerza normal. Siempre es perpendicular, casi siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo de la normal casi siempre es cero. ¿Ya? Ahora, teóricamente, a ver, acá me da para escribir. Teóricamente, ¿qué podríamos decir del trabajo? Dieron la, la, la fórmula es fuerza por coseno, fuerza escalarmente desplazamiento. Esto no es muy formal, ya, no es formal ni tampoco al 100% correcto. Pero podríamos imaginarnos, ¿Ya? Podríamos, nos ayuda, íbamos a visualizar, decir que el trabajo es, es una especie de esfuerzo, ¿Ya? De esfuerzo que se realiza sobre un sistema. Si hacemos una especie de esfuerzo, estamos haciendo un trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver después, ¿Ya? Que este esfuerzo o este trabajo cambia la energía del sistema. Energía del sistema. ¿Ya? Es el trabajo podemos ver, no es algo exacto, les digo, pero tal vez les ayuda a visualizar, es una especie de esfuerzo que hacen, ¿Ya? Y ese esfuerzo luego se va a ver como un cambio en energía. Si hacemos un trabajo positivo, como en este caso, estamos dando energía al sistema, estamos dando la energía. Acá tenía cierta energía y acá tiene más energía, ¿Ya? Está con más energía, está con más movimiento, ¿Ya? Acá tenía, estamos haciendo un trabajo negativo, en este momento tiene una energía y al final tiene menos energía. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo negativo, le hemos quitado energía, ¿Ok? Y acá, si yo dibujo la velocidad, la velocidad no va a cambiar. ¿Ok? Entonces acá, la normal no está haciendo ningún esfuerzo, entre comillas, sino, y por eso no cambia la energía del sistema. Acá se movía con cierta capacidad y se está moviendo con la misma capacidad, entonces su energía no cambió. ¿Alguien tiene alguna duda más de esta parte? ¿Quién más participó? Diego. ¿Alguien más participó y me olvidé anotar? No se recuerda ya por mensaje. Podríamos terminar hablando de un caso general, digamos, caso general, que es el que vemos acá. ¿Ya? Donde la fuerza no es hacia arriba, hacia abajo, hay un ángulo. Hay un ángulo. ¿Ya? Entonces, el trabajo es, es el producto escalar de estos dos vectores y eso va a ser el módulo por el coseno del ángulo. ¿Ok? Algo también que es interesante es esto de acá. Cuando tenemos un caso general, ¿Ya? vamos a descomponer la fuerza sobre el desplazamiento. No estoy descomponiendo la fuerza en el eje horizontal. Estoy descomponiendo sobre el desplazamiento. ¿Ya? Y en este caso coincide, el desplazamiento coincide con el eje horizontal, pero descomponemos sobre el desplazamiento. ¿Qué voy a tener acá? que este vector verde va a ser F por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y es trigonometría. Y este vector F por el coseno del ángulo lo vamos a llamar la parte paralela al desplazamiento. entonces la fuerza yo puedo descomponer en dos partes, en la parte paralela al desplazamiento y la parte perpendicular al desplazamiento. Y repito, no es horizontal y vertical, sino paralelo y y perpendicular. Por ejemplo, si tuviéramos algo de esta manera, yo hago, yo tengo una fuerza así, tac, una fuerza y yo estoy moviéndome y me desplazo hasta acá, digamos, hasta acá arriba sube el bloque. Hasta acá sube el bloque. Entonces el desplazamiento es todo esto. ¿Ya? ¿Cómo descompongo? No voy a descomponer horizontalmente, no, voy a descomponer algo que sea paralelo al eje, al desplazamiento y algo que sea perpendicular al desplazamiento. Entonces, en ese contexto decimos que esto es F, esto va a ser F delta R por el coseno del ángulo. El trabajo va a ser F coseno del ángulo por delta R pero este F por el coseno del ángulo ¿Qué es? Es la parte paralela. Eso también me sirve como fórmula. ¿Ya? El trabajo va a ser F, la parte paralela del ángulo del ángulo la parte paralela de la fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir del trabajo? Ok, acá lo que se ve acá algo importante. en este sistema no actúa solamente esta fuerza. Está actuando el peso, está actuando la normal y digamos tal vez esté actuando la fricción. ¿Ya? Y cada uno tiene su trabajo. Va a haber un trabajo de la fuerza que apliquemos, va a haber un trabajo de la normal, va a haber un trabajo del peso y va a haber un trabajo de la fuerza de fricción. Cada uno va a tener su trabajo. Y digamos que nos movemos hasta acá, nos hemos movido hasta acá, entonces el desplazamiento es esto de acá y el desplazamiento no cambia para los tres. Los tres tienen el mismo desplazamiento. Ok, resultados rápidos y que ya espero que entiendan. ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? Vale cero. Casi siempre la normal es perpendicular al desplazamiento. Vale cero. En este caso la fuerza del peso y el desplazamiento son perpendiculares, hacen 90 grados, por lo tanto también es cero. ¿Ya? La fuerza de fricción, la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, siempre va en contra del desplazamiento, por lo tanto va a ser negativo. Y esta fuerza yo la voy a descomponer. Voy a descomponer en su parte paralela ¿Ya? Y me fijo. La parte paralela de esta fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido o sentido contrario. En este caso tiene el mismo sentido, por lo tanto, como tiene el mismo sentido, nos va a dar algo positivo. ¿Ya? Y el trabajo total va a ser la sumatoria de todos los trabajos. ¿Ya? Cuando se hable de trabajo total, vamos a sumar todos los trabajos. Si la fuerza fuera acá, digamos, hacia acá, pero yo me muevo hacia acá, ¿Qué es lo que hago? Pues lo mismo, ¿no? Descompongo, veo que esta es la parte paralela y me fijo. La parte paralela y el desplazamiento tiene el mismo sentido o sentido contrario. Tienen sentido contrario. Entonces ya puedo intuir que la fuerza, el trabajo de esta fuerza va a ser ahora negativa, no positiva. Tienen sentido contrario. ¿Ya? Entonces eso para entender bien eso de la descomposición paralela. Ok, para terminar esta primera parte teórica. Esta fórmula de trabajo F escalarmente delta R es casi general, no es la general, es solamente cuando la fuerza es constante. ¿Ya? Entonces ustedes han visto en algún momento esta fórmula. F por D han visto alguna vez. Trabajo es F por D. No, el trabajo no es eso. El trabajo es F escalarmente al desplazamiento. ¿Ya? Ahora, tampoco eso es lo general. ¿Ya? Esta fórmula solo lo vamos a utilizar cuando la fuerza sea constante. ¿Cuál es la fórmula general general? la fórmula general general es la siguiente. Si tuviéramos que la fuerza no es constante, que la fuerza es variable, yo voy a, y vemos acá la variabilidad, fíjense, está variando. Este es el eje X, ¿no? Entonces para, digamos que acá estamos a un centímetro, ¿ya? Para un centímetro la fuerza es, no sé, digamos que dos newtons. Luego para, digamos que acá estamos en tres centímetros. Cuando estamos a tres centímetros la fuerza cambió, la fuerza ahora es tres newtons. Cuando estoy acá, que ya es otra distancia, estoy a cinco centímetros, digamos, la fuerza ya cambió, ya es cinco newtons, digamos, está cambiando la fuerza. ¿Ya? Lo que yo digo es, voy a analizar el trabajo que hay en este trecho acá. Cuando estoy en un centímetro, ¿cuál es el trabajo en ese instante pequeño? En ese instante pequeño voy a decir, ok, es la fuerza perpendicular, fuerza paralela por delta X por el coseno del ángulo. ¿Ya? Hay un ángulo ahí, digamos. Va a ser FX, delta X, coseno del ángulo. ¿Ya? Y digamos que el ángulo es cero grados, el coseno de cero es uno. Entonces acá va a haber un pequeño trabajo en ese pequeño instante. ¿Ya? Va a haber un trabajo pequeño, trabajo uno lo voy a poner, que va a ser FX por delta X. ¿Ok? Y luego voy a decir, ah, ok, voy a analizar cuando estemos acá, cuando estemos acá, ¿Cuál es el trabajo ahora acá? ¿Ok? El trabajo acá va a ser ahora un trabajo, pongámosle dos, ¿Ya? Y va a ser la misma analogía, va a ser la fuerza en ese momento, entonces pongámosle así mejor, digamos que esto es cuatro, va a ser la fuerza en ese momento, que ahora es cuatro newtons, por el desplazamiento en ese pequeño instante, en ese, digamos que nos hemos movido un centímetro o cero coma centímetros, por ese pequeño desplazamiento. ¿Ya? Entonces el trabajo, va a haber un primer trabajo que va a ser F1 por ese pequeño desplazamiento en ese momento, va a haber un trabajo dos que va a ser F2 por ese pequeño desplazamiento, ¿Ya? Y vamos a hacer, al final vamos a sumar todos esos trabajos. Ahora, ¿Por qué digo que, ¿Por qué mostramos en la gráfica que es esta área de acá? Este, el área de este rectángulo, porque yo veo que el trabajo es F por delta X, delta X va a ser este, va a ser este pequeño desplazamiento, este cero coma cinco centímetros, un centímetro, digamos, ese pequeño desplazamiento, por la altura, y la altura en ese momento es la fuerza que hay en ese instante que es dos newtons. ¿Ya? Acá lo mismo, ¿Cuál es el área de este rectángulo? Va a ser la base, que va a ser el pequeño desplazamiento delta X por la altura, y la altura es la fuerza en ese momento que es cuatro newtons. ¿Ya? Entonces al final, ¿Cuál va a ser el trabajo total? Va a ser la suma de todos los trabajos, va a ser la suma de este rectángulo más, más de este rectángulo más, va a ser este rectángulo más, va a ser la suma, el trabajo total va a ser la suma de todos los rectángulos. ¿Ya? Hasta omega n, ya hasta, hasta el último rectángulo. ¿Qué es lo que va a ser? Entonces el trabajo total va a ser la suma de todos los pequeños rectángulos. ¿Ya? Y con sus respectivas alturas. Y me imagino que todavía no han visto esto, pero lo van a ver. Cuando nosotros hacemos que esta suma sea muy infinita, es decir, que hacemos que los rectángulos sean muy delgados, cuando los rectángulos son cada vez más delgados, ah no, pero todos, casi todos han hecho cálculo 1. Entonces la mayoría entiende esta parte. Cuando los rectángulos son muy delgados, ustedes han visto en cálculo 1 que una sumatoria se vuelve una integral. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el trabajo sería fx por dx y de manera totalmente general, no es solamente fx por dx, va a ser la integral del producto escalar entre la fuerza escalarmente un diferencial de desplazamiento. Esto de acá es la ecuación totalmente general del trabajo. ¿Ya? Cuando no es necesariamente constante. ¿Ok? No creo que lleguemos a utilizar esto como tal, pero sí lo estoy citando que esta es la definición de trabajo. ¿Ya? La integral de la fuerza escalarmente un desplazamiento más vamos a concentrarnos en solo casos con fuerza constante. Entonces vamos a estar más enfocados en esta pseudo definición digamos. ¿Ok? Y para finalizar recordemos que el trabajo se lo mide en newtons por metro como decía el video fuerza por distancia y esto es lo que llamamos Joules. ¿Ya? Y es un escalar muy importante. No es un vector. Dudas, preguntas, comentarios. Ok. Hagamos una pausa. Nos vemos en unos minutos. 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 Gracias por ver el video